Si será que tu zapata no la verdad, que sea tiempo de ti me enamorado Si será que tu zapata no la verdad, que sea tiempo de ti me enamorado Si será que tu zapata no la verdad, que sea tiempo de ti me enamorado Si será que tu zapata no la verdad, que sea tiempo de ti me enamorado Si será que tu zapata no la verdad, que sea tiempo de ti me enamorado Si será que tu zapata no la verdad, que sea tiempo de ti me enamorado Si será que tu zapata no la verdad, que sea tiempo de ti me enamorado Si será que tu zapata no la verdad, que sea tiempo de ti me enamorado Si será que tu zapata no la verdad, que sea tiempo de ti me enamorado Si será que tu zapata no la verdad, que sea tiempo de ti me enamorado Obviamente, por la vida, yo quisiera decirle a mí Esta luna que te pasa mucho, por ti no para el comerito Obviamente, por la vida, yo quisiera decirle a mí Esta luna que te pasa mucho, por ti no para el comerito Y que si les quieres, así jamás dicha, se escucha por qué pasajes están aquí, se levanta lo que diga conmigo. Y que si les quieres, así jamás dicha, se escucha por qué pasajes están aquí, se escucha por qué pasajes están aquí, se escucha por qué pasajes están aquí. ¡Gracias! 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 su maestro yo persigo abrazo para el dental que hay que brindarnos ahora si no me vas con los temas quisiera irme lo que voto lo recojo madre mía con esas tres pepitas porque ya la hora creo que ya se finaliza porque yo me puedo contar y contar la noche pero en detalle el cariño de mis amigas de mis colegas del arte hoy quieren dirigirse yo una sola vez se cumple 50 años una sola vez en la vida saludos vamos a mirar a la zona de familia feliz cumpleaños y hoy en el camino y hoy en el camino celebrando en el curso de credito caballo Pérez saludos secretora chica chica pedito ajá y la bienita viene con todo lo que es calivar ahí está chica si no Rocky gracias por la frita caja 2024 gracias cruz del sur cuantas cajas papi 50 si no cuenta ya fue si no bien con todo el equipo de tronco Mucillabio, ahí está Mabel, la gente de Mucillabio, de Cauca, Llamarca, ¿dónde está Llamarca? He visto a la gente de Llamarca, la gente de Huasticha, ahí está Herbert Puebles, ahí de Ingarota, para todos los salinos. Porque los frutos, así que no están, son los frutos. Y así que no están, son los frutos, así que no están, son los frutos. Y así que no están, son los frutos, así que no están, son los frutos. ¡Ale! ¿Dónde está, Quíbrito? Ahí está, Quíbrito, ¿dónde está? Y así es, Quíbrito, el fruto de Quíbrito, en la punta, con esa bomba, Quíbrito de Villamora. Y así es, Quíbrito, el fruto de Quíbrito, en la punta, con esa bomba. ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Todavía se ponen diez am치는 ya! Se creen patacitos ¡Pero no sabes la relación ¡Tú no crees patacito! ¡ daily, cien, punto más, patacito ¡Pero no habrás evol Vay環 som! ¡Aún los acciones perdí! ¡Vamos! ¿Está? ¿Este lo retima? ¿Dónde está todo el sol? ¡Ahí está el tomando nueve, tres! ¡Y el día se le va a subir a dos! ¡Ahí está el tomando! ¡Va a suplando! ¡Encontrar los dos! ¡Ah! ¡Ese es el suplante! ¡Sando! ¡Ay, ay, ay! Esta canción vamos a cantar nueve como para los viviendas ¡Uy, uy! ¡Cuántas historias hay en este mundo! ¡Cuántos historias con amor y atención al negro! ¡Y bien tú sabes! ¡Y el de más un minuto! ¡Digo en el mundo, si no lo tomo! ¡Esta la luz con su fuerza! ¡Sí! ¡Vamos a ver chingados! ¡Vamos a ver chingados! ¡Vamos a ver chingados! ¡Vamos a ver chingados! ¡Hasta mañana! ¡Vamos a ver chingados. ¡Vamos a ver chingados! ¡Vamos a ver chingados! ¡Ay, ay, ay! ¡Gosta, roja! ¡Ahora, ahora! ¡Sombré, sembré! ¡Ahora, ahora! ¡Sombré, sembré! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Sombré, sembré! ¡Gosta, roja! ¡Ahora, ahora! ¡Sombré! Gozando, gozando. 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 Gozando. Gozando, 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 gozando. ¡Gracias! 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Arriba, Joelito Camayo! ¡Gracias a la familia Pérez! Por estos 10 barriles, 15 barriles de cerveza ¡Gracias a la familia Chumlián y la familia Guamán! de esta bonita oportunidad Erick Guamán va a ser la prueba descapurible cerveza ¡Ejin, buenas noches! ¡Gracias a la belleza a todos los precios! Es el joycito con mucho cariño mi persona, mi mamá, mi linda madre, y mis hermanos, que no están acá crecientes, pero mi mamá y a mí. Nosotros hermanos se encuentran en otro lugar, pero están muy felices por el apoyo que siente con nosotros en Santiago. Espero que nos vean. Estamos con la propia esta rama, con la SSP. Y el recito le damos con todo cariño, con todos mis hermanos, mi familia, todos están con la cerveza. Espero que lo disfruten esta rima. Un feliz cumpleaños y también nos vamos a dar el viejito por su artizo. Véganse, señoroncito, por tus contanos. Muchas gracias. Gracias. Gracias por el papito, el chiquillo, el chiquillo, el chiquillo. De verdad, los dentes. Todo lo que sí. Gracias. Ok, ¿estaban listos, señores? ¡Piedad del escenario! ¡Piedad! ¡Jijí! Ahora sí, bailamos por esto. La SSP Super Sonido del Perú. Vamos entonces a poder la alegría que se ofrece ese gigante homo máximo y a la vez gran pantizo. ¡Que suene la Super Sonido del Perú! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito son los pies! ¡Qué bonitos años tienes! ¡Qué bonitos lágrimas tienes! Pero alguna vez sea el fumador a veces con razones y y mentiras. Mi pasión es muy bueno. Mi pasión es muy bonita. ¿Dónde será que me las haré? ¡Adiós, zapatino! ¡Hey! ¡Hey! ¡Será, será, 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 sermón! ¡Ahora! ¡Sos,os,os,os,os! ¡Sos,os,os! 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 ¡Salvaste aquí con la vida! ¡Eso te puede creer! ¡Y ahora vamos a celebrar el trío de la Alta, los pasos más! ¡Y ya no sé lo que querías ser bien! ¡Había los vecinos! ¡Había los vecinos! ¡Había los vecinos! ¡Arriba! ¡Dónde se es soltera! ¡Soltera! 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 ¡Eso es lo nuevo lleno! ¡Pregunto mi corazón! ¡Pregunto mi corazón! ¡Eso! ¡Eso ya lo baila me insinuó! ¡Que conmigo somos de maldita la dios! ¡Que conmigo somos de maldita el corazón! ¡Que conmigo somos de maldita el corazón! ¡Había los vecinos! 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 ¡Había los ¡Ahora! 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 ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola, hola, 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 hola! ¡Hola, hola, hola! ¡Hola, hola, hola! ¡Haz de la noche y te gusta bailar! ¡Mensan las manos y les gusta gozar! ¡Mensan las manos y les gusta gozar! ¡Toma tu amor! ¡Toma tu amor! ¡Dónde se nos despida! ¡Cerezas, un día! ¡Cerezas, un día! ¡Viva! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Wilte! ¡Gracias! 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 ¡No puede ir mi sueño, mamá! ¡No puede ir mi sueño! ¡Chicas! ¡No puedo irme! ¿A dónde? ¡No puedo irme! ¿A dónde? ¡Se va a irme! ¡No puedo irme! ¡Para irme! ¡A dónde te quiero! ¡Soy solo quiero! ¡A dónde te quiero! ¡Soy soltera! ¡A dónde te quiero! ¡Soy soltera, pero nunca sola! ¡Síganlo! ¡No pasará ser desilga, eh! ¡¿Uno se está aplicando?! Levanten a la 76, levanten al evangelio, salió a la cita y salió a la 78, y salió a la 78. Sábado. ¡Arriba! Los besos, los besos, los besos, los besos Una bebecita, otra bebecita, esa bebecita, bebecita Mira cómo baila, mira cómo goza, mira cómo baila Vení que la ciudad, que la venido, que la divina está bonito Y que no quiera tener todos los bailes Que con el corazón, que con el corazón grande Que con el corazón, que con el corazón, que con el corazón Y que con el corazón, que con el corazón, que con el corazón ¿Cuándo se la saben? ¡Cúdete! ¡Salud! ¡Salud! ¡Puedo poner a uno de los dos! ¡Sí, señor! ¡No me lo he dejado! 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 ¡Salud, salud! ¡Salud, salud! ¡Va a ser bien! ¡Dónde está la cerveza! ¡Servezas! ¡Dónde está la cerveza! ¡Dónde está la cerveza! ¡Dónde está la cerveza! ¡Yes! ¡Cómo baika! ¡Hoy! ¡Gracias! 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 Ы ¡Gracias! 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 En Bogotá ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Cantamos esta piedra! ¡Amamos esta patria! ¡Cantamos! ¡Cantamos! ¡Arriba! ¡Cantamos! ¡Santa mandalena de la sala! ¡Cantamos! ¡Cantamos! ¡Sigue, sigue! ¡Y levanta la mano! ¡Las patitas, las patitas! ¡Cantamos! 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 ¡Homada es que siудь. ¡Cantamos! ¡Homada es que así. ¡Cantamos! 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 Gracias, y así nos vamos bailando, nos vamos gozando, agradeciendo a todos los que disfrutan y nos parte de la música en el mundo, nos abrimos esta gente. Saludos a la N y la Isapuza, por si no está orden, para la miseria de todos los niños. ¡Vamos ahí! ¡Vamos! ¡Aquí están las cervecitas! ¡Salud, salud! ¡Ya nos vamos, ya nos vamos! ¿Dónde habrá sido? ¡Buenanita! ¡Concorda el destino! ¡Aquí están las cervecitas! ¡Vamos a presentar el final! ¡César, familia y familia! A ver, chicos, para la fiesta, por favor, además. A ver, vamos, vamos a suplicar un poco de profesionalismo, chicos. No podemos interferir de esta manera en la presentación. Creo que todas las artistas merecen el respeto, chicos. ¡Vamos, bueno, pa' que más! ¡Vamos, entonces! ¡Vamos, bueno, pa' que más! 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 ¡Gracias! 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 Muchas gracias. A ver, Bbagbo, justo en la bruci familia, justo en la bruci familia, a la una. Justo de la bruci familia, a las dos. Estoy tomando desde las 10 del busco Desde la cruz de familia No está Ok, pasemos entonces A la siguiente invitación Bien, el día de hoy Con su cariño A través de esta ticcaca de cerveza Señor Elba Buenas noches Buenas noches Buenas noches Bien Bien, aquí con todo el camino La mayoría de la primera Con su cariño De su cariño Por los 70 años Bien, siga regalando la vida Por los 90 años Tienes En este momento Está poblado por muchos chicos Y por el poder de Dios Sigue creando Bien Dos porciones Gracias Gracias El compañero Estudiante De la universidad Gracias 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 familia Gracias Gracias familia Muchas gracias. Muchas gracias. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Felida noche!